de metamorfosis, diría yo que el águila allí aguanta dolor de cabeza, el águila allí aguanta fiebre, el águila allí aguanta frío, gloria al Señor, el águila allí, gloria al Señor, tal vez se moja cuando llueve, el águila allí tal vez pasa un momento duro, porque hasta la vez que no tiene el pico, también no puede comer y tiene que pasar mucha hambre, gloria al Señor, así de que si tú eres águila, tú tienes que aguantarte y someterte al proceso, tú tienes, gloria al Señor, que aprenderás a sobrevivir, cuando tú eres águila, gloria al Señor, tú tienes que esperar que el proceso te golpee, gloria al Señor, porque si tú eres águila, el proceso te va a golpear, pero no te va a matar, gloria al Señor, es que si tú eres águila, gloria al Señor, tú te vas a poner viejo, pero en la mano del Señor, tú vas a rebeldecer, ¿cuánto dice gloria a Dios? Es que si tú eres águila, tú vas a rejuvenecer, es que si tú eres águila, cuando tú caigas, Dios va a ser una metamorfosis en tu vida, ¿cuánto dice gloria a Dios? Levantarán sus alas como el águila, gloria al Señor, cuando el águila levanta sus alas porque está en la tierra y tú no fuiste diseñado para estar en la tierra, Tú fuiste diseñado para estar en las alturas, tú fuiste llamado para estar ligado con las aves de tu especie, no te contamine, gloria al Señor, porque cuando un águila se liga con una gallina, el águila está rebajando su categoría, ¿cuánto dice gloria a Dios? Cuando un águila baja de ser águila a ligarse con las demás aves, puede ser laura, gloria al Señor, o lo que sea, está bajando de categoría, así que no te ligue con cualquier persona, gloria al Señor, Es que tú no fuiste llamado para andar en todos los coros, gloria al Señor, es que tú no fuiste llamado para andar como camina cualquiera, es que tú no fuiste llamado a comportarse como se comportan los demás, porque tú fuiste llamado a ser un águila, gloria al Señor, tú fuiste llamado a marcar la diferencia, tú fuiste llamado a caminar, gloria al Señor, bajo la dirección de Dios, porque el águila, gloria al Señor, antes de ella tirasele a un animal, ella primero lo ubica, lo localiza, gloria al Señor, así que cada vez que ella baja de las alturas a la tierra, gloria al Señor, su casa no va a ser vana, te digo por qué tú tienes, gloria al Señor, ha pedido cosas y ha hecho cosas y ha fracasado, tú no sabes por qué, porque no consultaste, no visualizaste, gloria al Señor, por eso es muy difícil que el águila falle, porque el águila antes de lanzarse o selva, lo más fino que tiene el águila es la visión, cuánto dicen gloria a Dios, ayúdenme a predicar en esta noche, gloria al Señor, el águila, la visión del águila es lo más fino que hay, por eso es que el águila es muy difícil que cuando se desploma de las alturas a la tierra, atrás de un reptil o atrás de otras cosas, gloria al Señor, falle, porque el águila calcula muy bien, gloria al Señor, lo que ella va a hacer, así que tú eres águila, pero tú estás fracasando, te digo por qué tú estás fracasando, porque tú no estás consultando, gloria al Señor, porque tú te estás lanzando a lo loco, porque tú, gloria al Señor, tú eres águila, pero tú no estás usando la visión que Dios te dio, porque tú nada más tienes nombre de águila, gloria al Señor, pero la verdadera águila antes de hacer un proyecto, primero lo consultan a Dios, la primera águila, gloria al Señor, antes de hacer otra cosa, primero lo consultan, gloria al Señor, porque el águila, gloria al Señor, es un animal, alabados en nombre de Cristo, que antes gloria al Señor, de ella, alabados en nombre de Dios, hacer gloria al Señor o realizar algún plan, primero lo analiza, primero lo piensa, yo te vengo a decir en esta hora, tú tienes que pensar lo que tú vas a hacer, tú tienes que analizar lo que tú vas a hacer, porque cada paso que tú des en vano en estos caminos, son pasos que tú no vas a recuperar, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos son águilas? aquí, levánteme la mano para yo saber, gloria al Señor, es que como el águila es un ave diferente, también a veces sufre de tener, gloria al Señor, maltrato por los demás animales, porque todo lo que es diferente llama la atención, todo lo que es diferente, atrae a la vista, por eso a veces tú dices, porque es que a mí todo el mundo me tira, no es que todo el mundo te tira, es que tú eres diferente, y por motivo de esas diferencias que tú muestras, van a traer persecuciones, es que la diferencia que tú muestras va a traer persecuciones, gloria al Señor, la diferencia que tú muestras va a traer levantamiento, la diferencia que tú muestras, gloria al Señor, va a traer cosas que tú vas a pensar que es para muerte, pero es para levarte, gloria al Señor, la otra dimensión con Dios, es que lo que el diablo está paneando para tu vida no es para matarte, lo que el enemigo está diciendo de ti no es para matarte, aunque tú piensas que tu ministerio se secó, yo te vengo a decir en esta hora que hoy, hoy vas a tener que rebeldecer, gloria al Señor, cuántas personas se tiran al suelo, gloria al Señor, porque lo marcaron con una palabra, cuántas personas pensaron descarriarse porque hicieron, gloria al Señor, cosas que no eran de ellos, pero yo te vengo a decir en esta hora, gloria al Señor, que aunque te calumnen, aunque se levanten, mantén tu postura de águila, gloria al Señor, aunque el diablo se levante, mantén tu postura como el águila, aunque el enemigo se levante, mantén tu postura como el águila, gloria al Señor, es que tú no te puedes rebajar con cualquier cosa, es que tú fuiste hecho, tú fuiste hecha a la imagen y semejanza de Dios, gloria al Señor, es que tú no te entendiendo lo que tú portas, gloria al Señor, es que como Dios hizo el águila diferente, los demás animales, los demás aves se van a sentir celosos, gloria al Señor, te digo porque son los levantamientos, porque todo el mundo quiere de lo que tú portas, gloria al Señor, es que te digo porque son los levantamientos, porque todo el mundo quiere ser como tú, pero nadie quiere someterse como tú te sometiste, gloria al Señor, es que nadie quiere tener un sometimiento, una búsqueda como tú le tuviste, ¿cuánto dice gloria a Dios aquí? Yo considero a otro animal queriendo ser como el águila, mientras el águila se ve linda, se ve limpia, pero cuando el águila entra en su proceso de metamorfosis, yo sé que ningún otro animal va a querer ser como ella, Usay, Aneisa, escucha, mientras todo el mundo te vea aquí en un altar brillando, todo el mundo va a querer ser como tú, ¿cuánto dice gloria a Dios? Mientras todo el mundo te vea predicando, todo el mundo va a querer ser como tú, pero cuando tú te metes en el secreto que las personas no ven cuando tú lloras, cuando las personas no ven las veces que tú ayunas, los sacrificios que tú haces para obtener ese nivel, para obtener ese cargo, ese rango espiritual que Dios te ha dado, ahí nadie quiere someterse, gloria al Señor, pero si todo el mundo quiere posición, todo el mundo quiere cargo, pero nadie quiere tener un sometimiento, nadie quiere mantenerse a una obediencia delante de Dios, pero yo te vengo a decir en esta hora, si tú trabajaste, gloria al Señor, para estarte cosechando lo que Dios te ha entregado, no le bajes, gloria al Señor, te digo lo que dice Salmo 126, verso 7, lo que sembraste con lágrimas, con regocijo, lo decosechará, ¿cuánto dice gloria a Dios? es que lo que sembraste con lágrimas, con regocijo, lo va a cegar, gloria al Señor, ahora hay muchas personas que solamente están esperando de que Dios te levante, para ellos levantarse contra tu ministerio, contra tu familia, ellos quieren levantarse de tal manera de que tú ya digas, ya yo no puedo más Señor, pero yo te vengo a decir en esta hora, de que si Dios te dio, lo que Él te entregó, es porque tu búsqueda no fueron en vano, si Dios depositó en ti, es porque lo que tú estabas haciendo en el secreto, estabas provocando gloria, gloria al Señor, es que mientras tú pensabas que el proceso te iba a matar, el proceso estaba provocando gloria al Señor, una gloria en tu vida, es que mientras tú pensaste gloria al Señor, que la guerra, te iban a matar esa guerra, estabas provocando otro nivel espiritual, ¿cuánto dice gloria a Dios? es que mientras que tú pensabas que la guerra con el vecino, te iba a bajar en lo espiritual, esa guerra estaba gloria al Señor, formando un escalón más gloria al Señor, en el mundo espiritual, para que tú avances, para que tú no retrocedas, para que tú te vistas de la armadura, para que tú le digas al diablo, te quito, te paso por arriba, para que tú le digas a la guerra, te quito, te quito, gloria al Señor, yo siempre he dicho que el Evangelio, no es carita bonita, ni vocecita fina, aquí usted tiene que pagar su precio, gloria al Señor, aquí usted puede ser quien sea, y si usted no pagó su precio, se va a quedar siempre en el mismo lugar, ¿cuánto dice gloria a Dios? aquí usted puede ser, mire, el predilecto, gloria al Señor, y si usted, no se mantuvo bajo una obediencia, bajo una búsqueda, usted siempre se va a mantener en el mismo lugar, pero hay personas, desde que te ven brillando, se te levantan, y te hacen la guerra, pero nadie sabe, lo que tú pagaste en el secreto, es que nadie sabe, las lágrimas que te costó, gloria al Señor, obtener ese ministerio, que tú tienes, es que nada más dicen, es que, esta muchacha, adora bonito, gloria al Señor, es que esta muchacha, predica bonito, gloria al Señor, es que yo quiero predicar, como él, es que yo quiero ser como él, pero nadie dice, que yo tengo que someterme, como él se sometió, gloria al Señor, es que nadie dice, es que yo tengo que evitarme, de hacer cosas, las cuales le evitó también, gloria al Señor, es que el espiritual, no puede caminar, como camina todo el mundo, gloria al Señor, es que el espiritual, gloria al Señor, no se puede comportar, como se comporta todo el mundo, es que tú no has entendido, que tú eres un rey, gloria al Señor, es que dijo Jesús, que nosotros, somos reyes y sacerdotes, gloria al Señor, es que nosotros, somos embajadores del reino, por eso, gloria al Señor, tú no puedes caminar, ni puedes comportarse, como se comporta todo el mundo, dale un aplauso a Dios, en esta noche, ahora vemos esta iglesia, que es una segunda, está bonita, Dios la bendiga, y todos quieren tener, una iglesia como esta, pero quizá, aquí en un pasado, había sin, caía gotera, y nadie quería, hasta aquí adentro, todo el mundo, quiere obtener bendiciones, todo el mundo, quiere tener prosperidad, por eso, es que mayor, mayormente, la, 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 muchos de los evangelistas, andan diciendo, que Dios te va a dar un carro a ti, una casa a ti, un solar a ti, y que Dios te va a dar, gloria al Señor, esto y esto, y mentira, gloria al Señor, eso es para provocar, gloria al Señor, que tu emoción, sobrepase los límites, y que tú dances, si tú danzas conmigo, es predicando la verdad, gloria al Señor, es que yo nunca voy a andar, predicando prosperidad, yo nunca, gloria al Señor, voy a andar, predicando, gloria al Señor, con palabras, para que tú salgas danzando, es que la palabra mía, viene con el motivo, de que tu alma, salga edificada, gloria al Señor, es que yo ando predicando, un evangelio, con el motivo, de que tu alma, tenga acceso, a la vida eterna, es que el mensaje mío, simplemente es, que Dios inscriba tu nombre, en el libro de la vida, es que todo el mundo, quiere prosperidad, es que todo el mundo, quiere prosperar, todo el mundo, quiere ser bendecido, todo el mundo, quiere ser, gloria al Señor, como habrá, pero nadie, quiere salir de su tierra, y de su parentela, gloria al Señor, es que todo el mundo, quiere que Dios, le cambie el nombre, pero nadie, quiere luchar, como el ángel, gloria al Señor, porque Jacob, obtuvo bendición, pero Jacob, gloria al Señor, el ángel, le descoyuntó, el nulo también, Dios, Dios,